Muy buenas noches, los saludamos desde México para el Mundo, desde esta su estación de radio resistencia católica tradicional para anunciarles una noticia bastante trágica, bastante lamentable para nosotros los católicos porque Francisco el día de hoy ha anunciado un pacto global de educación basada en el humanismo ¿Qué es el humanismo? El humanismo es muy sencillo de definirlo es la exaltación del hombre por sobre todas las cosas, es la adoración del ser humano por incluso encima de Dios y esto es gravísimo, gravísimo para la iglesia católica pero les voy a explicar brevemente por qué en la noticia se lee claramente que Francisco expresa a la letra debemos centrarnos en la educación que abre la mente y el corazón a una compresión más amplia y profunda de la realidad para Francisco la educación humanista es lo que abre el corazón y la mente es decir, en lugar de afirmar que es nuestro Señor Jesucristo quien nos abre la mente y el corazón él afirma todo lo contrario, que es una educación humanista esto es profundamente lamentable hermanos estamos en un punto de quiebre en esta tribulación espiritual que estamos todos viviendo estamos ante una situación gravísima, gravísima con palabras mayúsculas y esto es muy grave por qué porque la convocatoria es a nivel mundial es una convocatoria global a líderes públicos a figuras públicas de todos los ámbitos políticos y religiosos pero no queda ahí la cosa sino que además Francisco sigue repitiendo la herejía del diálogo entre todas las religiones en lugar de que Francisco invite a la conversión a las demás religiones él hace a un lado a nuestro Señor Jesucristo para dialogar con las demás religiones y lo más grave de esta noticia es que en todo el discurso que pronunció su breve discurso no mencionó ni una sola vez al Evangelio no menciona la Iglesia no menciona a nuestro Señor Jesucristo no menciona nada absolutamente de la doctrina cristiana sino que convoca este pacto global ¿con qué? con el objetivo de hacer un lado a la fe católica cristiana bueno hermanos pues esta es la noticia del día de hoy es algo bastante lamentable también quisiera mencionar lo que mencionó Francisco en el avión de regreso a Roma diciendo que debemos obediencia a la organización de las Naciones Unidas todos sabemos cuáles son los fines de la ONU no tengo que repetírselos ustedes saben muy bien que los fines de la ONU son la diversidad sexual así como el aborto entonces Francisco está pidiéndonos a los católicos y a todo el mundo que debemos obediencia a la ONU bueno todos sabemos que se está preparando un gobierno mundial en el que el anticristo según los planes de Francisco deberá gobernar entonces hay que estar muy atentos porque cada vez la situación está más grave más delicada debemos más oración y debemos sobre todo rezar el rosario pero ya no sólo un misterio sino los tres misterios todos los días la situación la merita y si queremos salvar nuestras almas debemos rezar mucho a la Virgen Santísima debemos ir al Santísimo porque se aproxima ese gobierno mundial tan temido que está profetizado en la carta a los tesalonicenses entonces hermanos pues les dejo la noticia les deseo lo mejor que Dios los bendiga nuestro Señor Jesucristo los bendiga y la Virgen Santísima los cubra con su manto y nos veremos mañana primero Dios hasta luego buenas noches la Virgen Santísima